Bienvenidos, mi nombre es Javier Molina y hoy voy a orientaros en la elección del telescopio que más se ajuste a vuestras necesidades según su uso. Cualquier telescopio os enseñará todos los objetos del cielo con mayor o menor detalle, pero los hay ligeramente más especializados para cada tipo de observación. Vamos a analizar ahora las claves para su elección. Los refractores constan de dos lentes. Su uso es más sencillo ya que no requieren ajustes ni necesitan aclimatarse para funcionar al 100%. Son polivalentes para planetaria y cielo profundo. Serán mejores cuanto mayor sea su diámetro. Es realmente una apuesta segura para empezar con buen pie si buscas sencillez y facilidad de uso. Los reflectores están compuestos por dos espejos, un primario al fondo y un secundario a la entrada. Se dividen en dos, Dobson y Newton, distinguibles por su montura. Captan mucha luz, dado que su diámetro es mayor. Son más adecuados para ver objetos de cielo profundo, principalmente nebulosas, galaxias y clusters. A destacar de los reflectores su inmejorable calidad-precio. Pueden requerir el uso de un colimador para su ajuste a plazo, lo cual es sencillo de hacer con este accesorio. Elige un reflector si tienes cielos oscuros sin contaminación lumínica. Los catadriópticos, especialmente los Maxutov, constan de espejos y lentes y es el diseño más moderno del mercado. Están especializados en el sistema solar, planetas, luna y sol con filtro. Si lo tuyo son grandes aumentos, este sin duda tu equipo. No requieren de ajustes, no hay que colimarlos, aunque se pueden ajustar si recibieran un golpe. Son muy interesantes para fotografía planetaria en alta resolución. Elige un Maxutov si quieres ver o fotografiar la luna y los planetas con gran rendimiento óptico, incluso desde una ciudad con contaminación lumínica. La montura dirige el tubo hacia el objeto deseado. Las monturas altacimutales, movimiento derecha-izquierda, arriba-bajo, se caracterizan por su sencillez. Elígelas si su uso va a ser esporádico, no vas a hacer fotografía y buscas transportabilidad. Las monturas Dobson son de base sencilla, practicables en superficies planas y movimiento simple, encuadradas en las monturas altacimutales. Las monturas ecuatoriales siguen el movimiento parabólico de los objetos en el cielo. Son las mejores sin duda si vas a profundizar en tu afición, dado que el uso es menos intuitivo, pero tu seguimiento es más preciso y se pueden motorizar para hacer astrofotografía. Podemos utilizar dos tipos de telescopios, los manuales, usando planisferios para orientarnos en el cielo, o los motorizados con función GoTo, que nos van a llevar automáticamente a dichos objetos. Los telescopios manuales nos van a enseñar los mismos objetos, pero requieren más paciencia y disponer de un planisferio para orientarnos en el cielo. En nuestros modelos viene incluido uno de los mejores planisferios del mercado, el Stellarium. Con él, la búsqueda será más sencilla. En su contra diremos que en un tiempo determinado veremos la mitad de objetos o incluso menos que con un equipo motorizado. Los telescopios motorizados con función GoTo, introduciendo una serie de parámetros, día, hora, lugar en el que estemos, e indicándole exactamente dónde hay dos estrellas, están ya listos para que nos guíen por el cielo, moviéndose automáticamente a los objetos deseados. Presiona M31 en el mando y te llevará a la galaxia de Andrómeda. Disfruta de su agujero negro, sus brazos y multitud de detalles. Ir además a muchos aumentos será muy sencillo. El telescopio no sólo ha localizado el objeto de manera automática, sino que también lo sigue para que no le pierdas de vista, y el cambio de observador no genere la pérdida de dicho objeto. Aparte, los telescopios motorizados permiten hacer astrofotografía planetaria con las últimas técnicas. Pregunta a tu distribuidor especializado. Todos los telescopios nos permiten sacar partido al cielo, pero seguro que ahora, tras este análisis, sabes perfectamente cómo elegirlo. Sigue nuestros vídeos para aprender a utilizarlos y sobre todo para estar al tanto de las últimas novedades.